¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les saluda afectuosamente Luis de Mauleón. Sean cordialmente bienvenidos a este canal de YouTube que estamos dedicando a la presentación de la música y argumento de las películas de James Bond, el agente 007. Como todos ustedes lo saben, recientemente tuvimos que hacer una pausa obligada en este canal de YouTube a fin de presentar un pequeño programa como homenaje para Porfirio Rubirosa, la fuente inspiradora de Fleming para la creación de Bond, en ocasión de su aniversario luctuoso número 54. Por otra parte, dicha emisión nos sirvió de paréntesis para separar las dos etapas cinematográficas de este personaje, la llamada etapa clásica y por supuesto la etapa contemporánea. Etapa que abre en 1987 con el estreno de la película conocida en México como Su nombre es Peligro, y en la cual James Bond es caracterizado por el entonces juvenil Timothy Dalton. Así es que la invitación cordial para disfrutar de tal película en nuestra próxima emisión, Su nombre es Peligro, y desde luego disfrutar de paso de la música que tiene esta cinta, en la cual sobresale la intervención del entonces grupo de moda, el frío Ajá, con la canción Sintonía, que por supuesto se convierte en todo un éxito en aquel 1987. Así es que ya lo saben, continuemos activando la campanita con sus suscripciones, ya que trataremos de conservar las promociones y sorpresas para todos ustedes. Y bueno, pues ya lo saben, la invitación abierta para disfrutar muy pronto de... Su nombre es Peligro. ¡Hasta la próxima!